Hola, muy buenos días. Mi nombre es Orlando Álamos, ejecutivo de ventas y encargado de comunicaciones de Multipropósito Mix. Queríamos saludarle a todo el amigo o amiga que nos ve. Queremos invitarnos acá a Multipropósito Mix, a calle Serrano 580, esquina calle Concavo, en la ciudad de Vallenar. Esta es la oficina sucursal regional de lo que es Multipropósito Mix Multiservicios. Bajo su representante legal, don Maximiliano Vélez Castañeda, propietario. Queremos ofrecerles todo lo que es ventas y construcción referidas a construcción de casas de Metacom, revestidas con lo que el cliente desee y en su estructura completa. También construcción en casas de ladrillo princesa, con formidables precios. Les invitamos a acercarse acá a esta oficina en Vallenar. También tenemos las ofertas complementadas que le llamamos nosotros a todo lo que es ventas de cabañas prefabricadas con pino insignia. Bueno, queremos invitarles a una cantidad de casas de 20, desde los 36, perdón, hasta los 120 metros cuadrados que están en oferta. Les invitamos, son cabañas preciosas, de muy buena calidad y con unos precios formidables. Le llamamos ofertas complementadas porque estas casitas vienen, aparte de su kit básico, que es lo que normalmente o tradicionalmente venden en todas las empresas. Nosotros tenemos para ustedes el complemento, que es todo lo que es el material para que usted se le completa la casa, todo el material para que usted forme interiormente la casa, además todo lo que es ventanas, partes de puertas, cerraduras. Y si tú compras acá en Múltiplo Pósito Mix, tendrás un regalito interesante para ustedes como premiarlos por acercarse a Múltiplo Pósito Mix. Nuestro gerente, don Maximiliano Belis Castañeda, les invita a participar de las ventas y de las ofertas de estas cabañas para ya sea instalarlas en la cordillera, cerca de la cordillera, en el sector urbano, rural podría decirse también, parcelas, y también en la costa, en las playas. Les invitamos a que se acerquen a Múltiplo Pósito Mix. Gracias.